¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un juego temprano que es la Duragan No la he mejorado todavía así que ya Os la pondré más avanzada la build Cuando tenga mejor build Yelmo de Iagra es un muy buen Yelmo de Muy fácil de conseguir Buen ataque nivel 2 Y velocidad de comer nivel 2, esto viene muy bien para tomar pociones Y cosas, aunque esto es más que nada Opcional Tengo el Alpha en el Beta porque el Beta Tiene uno de velocidad de comer y uno de buenos ataques Es menos ataque Bueno, cota de Varioz Beta ¿Por qué diréis esto? Si es que es carga prolongada nivel 1 Que tampoco es muy útil para la build Bueno, es que necesito dos piezas del set de Varioz Ya os explicaré por qué La otra pieza es la faja Que me da Desenfundo Veloz nivel 1 Para tener Arte Oculto de Varioz ¿Qué pasa? Que añade efecto aturdido a los ataques al desenfundar Y aumenta un poco el ataque ¿Qué pasa con esto? Que los ataques de al desenfundar Van a tener daño aturdidor Y van a aumentar su daño Entonces Para empezar aquí está subiendo el nivel O sea, el daño que hace el Dajoya ahí Espiritual, muy importante Bueno, y el normal también Pero bueno ¿Qué pasa? Vamos a lo siguiente Y es que tenemos los brazales de hueso Que nos dan bonos ataque nivel 1 Complementamos así el nivel 3 El otro ataque Bonos al aturdidor nivel 2 Bien Con esto es muy importante Porque tenemos dos niveles de bonos al aturdidor Luego las gravas de base spot Que nos dan bonos al desenfundar nivel 1 Y sigo la distracción Que nos da bonos al desenfundar nivel 2 Con esto tenemos Bonos al desenfundar nivel 3 Bonos ataque nivel 3 Creo que era, ¿no? Desenfundo Veloz Creo que también tenemos bastante No estoy seguro Bueno Creo que tenemos a nivel 1 Así No estoy muy seguro ahora mismo Y bueno La cosa es Vamos a usar el manto de impacto Porque es muy útil Y lo siguiente Tenemos que intentar golpearlo en la cabeza Con esta build, ¿vale? Es lo siguiente Vamos a estar golpeando Vale, vamos a ir cargando nuestro filo Espera, aquí mejor Ahí está Vamos a ir cargando nuestro filo Pim pam, pim pam Bien Tenemos cargado el filo Y en vez de envainar De manera normal Vamos a envainar así ¿Qué nos da esta opción A cargar nuestros ataques? Este Que es a la salida del triángulo ¿Vale? Entonces podemos Igual Hacemos esto Cargamos el filo Por ejemplo Supongamos que nos esquiva un ataque ¿Vale? Con esto Hacemos esto Pim pam, pim pam Vale Lo mejor que podéis hacer es Hacer esto Meter el tajo especial En vez de la envainada normal Espera, ahora os explico por qué Y meter el triángulo Para empezar a cargar esa ¿Veis como la barrita del filo Empieza a cargarse poquito a poquito? Es muy útil Es como pegar un rompeyermos Pero un poquito inferior Bueno La cosa es Si nosotros pegamos El El combo entero Y luego hacemos esto Nos va a guardar la katana Lo cual va a tardar un ratito Nos va a dejar vulnerables Allá que nos golpeen Y luego tenemos que salir Con este ataque de triángulo Que es un poco lento Bueno La cosa es Con este nuevo envainado Lo que vamos a hacer es Cargar esto Así Y una vez que tengamos esto Directamente Guardarlo Con el enfunte especial ¿Qué hacemos con esto? Podemos salir con este ataque El cual es bastante bueno Porque ya no tenemos que salir Con el ataque ese tan lento de antes No tenemos que guardar el arma Directamente Vamos a hacer ataques como este Y a lo que va la build Y es lo siguiente Podemos hacer este ataque tan poderoso Que es el Tajo Jai espiritual Como veis he hecho bastante daño Cerca de unos 500 de daño Con una build que está recién empezadita En el board Entonces ¿Qué pasa? Esto hace muchísimo daño No solo eso Se hace como la mitad de daño De un rompeyermos así Y como habéis visto es muy rápida ¿Qué pasa con esto? Que esto cuenta como atacarles a enfundar Esto cuenta como de enfundar el arma Este enfundo especial Ahí está Este enfundo especial Cuenta como enfundar el arma Entonces cualquier ataque que hagamos a partir de aquí Cuenta como que es al desenfundar Entonces Como revisaremos en la build Tenemos aquí en información de equipo Que el arte oculto de varios Nos hace eso Que cuando atacamos con un ataque Después de desenfundar Va a ser con ahí aturdidor Y va a tener aún más daño Entonces ¿Qué pasa? Con esta build Hacemos muchísimo más daño Con este Tajo Jai Y aturdimos Y le damos a la cabeza al monstruo Entonces ¿Cuál es el mejor modo de jugar esta build? Bien Manto de impacto Cargamos al filo rojo Mierda Espérate Un segundito Cada vez me estoy un poco cojo Ahí está Vamos a ir cargando un poquito el filo Ahí está Metemos esto Y esperamos a que nos lance un ataque ¿Nos lanza un ataque? Pim Intentamos evitarlo ¿Por qué? Eso vamos a lo siguiente Si nosotros hacemos esto Bien ¿Habéis visto, no? Como que si lo hacemos en el momento justo En el que recibimos el ataque En la animación esta de salir Vamos a ¿Cómo se llama? Vamos a Tener la invulnerabilidad Que os parecerá Bastante parecida Al esto Que es el Tajo Clarividente Ese pequeño tiempo de invulnerabilidad Es muy, muy pequeño Tenemos que hacerlo exactamente Cuando nos lanza el ataque No como el Tajo Clarividente Que tiene un poquito más de tiempo Entonces esta build es más que nada Para la gente que sepa jugar ya a Katana Y si no Pues bueno Ya sabréis más adelante ¿No? Iréis practicando Pero bueno ¿Qué vamos a intentar hacer con esto? Hacer todo el rato lo siguiente Golpear Cargamos el filo rojo Pim, pam Y una vez tengamos cargado el filo rojo Directamente Nos metemos este enfundado Aquí no, por ejemplo Porque ya que tenemos el filo naranja Vamos a explicarlo mejor Aquí saldríamos con el triángulo Porque no queremos gastar el El filo naranja Lo que queremos es llegar al rojo Y hacemos un daño extra Y además cargamos Como veis La gabarrita se va cargando Entonces es muy bueno Durante el combate Entonces ¿Qué pasa? En caso de que nos lance El monstruo Imagínate que acabamos de cargar ¿Vale? Estamos así Nos lanza un ataque Pim, pam Siempre intentando golpearle la cabeza Siempre Sin fallo Entonces claro No es tan importante Que esquivemos el ataque Está bien esquivar el ataque Y que no nos consuma Medidor espiritual Pero lo que queremos Sobre todo es eso Pegarle a la cabeza ¿Por qué? Porque vamos a aturdir muchísimo En esta bolsa Pero una barbaridad Vamos a aturdir Entonces claro Al estar aturdiendo tanto Al estar haciendo ataques Tan rápidos Como son los ataques De Del Tajo Ayai Casi nunca nos van a estar golpeando Vamos a hacer ataques Muy rápidos Que stunean bastante Que hacen bastante daño Y no nos va a costar Prácticamente nada Luego cargar con golpes El medidor Que sí Que lo podemos Cargar con los Tajos calidentes Y si lo combina Está muy bien Pero al atacar Tan rápidamente Y al estar Cagando tantas aperturas Porque no necesitamos Aperturas Para meter un tajo Ayai Es más Necesitamos hacerlo Cuando no hay aperturas Cuando estén atacando Al hacer eso Es mucho más fácil Poder cargarlo Con golpes Entonces claro Al estar cargándolo Con golpes Y teniendo Ese daño extra Al aturdirlo Es una barbaridad La bolsa No sé cómo explicarlo Así que bueno Espero que os Habéis enterado Y ahora os dejo Con un pequeño ejemplo Contra un Tigrex Por primera vez Espero que os encante El vídeo Nos vemos la próxima Bye bye Ya sabéis Dejar un like Bien Ya estamos aquí Entonces Si la cargada Si quiere callar Pues podremos Luchar contra el Tigrex Por primera vez Y siempre se me olvida comer Es obvio No sé ya yo Si no se me olvida Si no se me olvida Si comer En una Esta Algo a recalcar De esta build Y es que como estoy En un juego bastante inicial No puedo Ponerle todavía Mundo de salud Porque perdería Todo el encanto Que tiene la build Como veis Tiene Habilidades Muy marcadas Las habilidades Que veis Que estoy como Maxeando Que es Buenos al desenfundar Buenos al aturdir Desenfunde veloz Todo esto Esto es muy importante Que las tengáis Todas al máximo Porque es Donde está la clave De la build Sobre todo Buenos al aturdir Y Buenos al desenfundar Desenfunde veloz Más que nada Para hacerlo más cómodamente Pero bueno Ya que estamos Por aquí Vamos a ir Directamente Por el Tigrex Coño Vamos a coger Esta huella Mejor Que camino Ahí está Joder Lo gallalacas Ya empezamos Ya empezamos Con lo gallalacas Vale Vamos a coger Entonces Y vamos a ponernos Estos bonuses Ahí está Era aquí ¿No? Donde se encontraba El Aquí está el Tigrex Vale Perfecto Perfecto Ahí viene Ahí viene el Tigrex Gente Como que nos hemos saltado La cinemática ¿No? Lo hemos encontrado Demasiado rápido Vale Perfecto Perfecto De momento Vamos a ir poniéndonos El manto De Blindaje Y diréis ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Me has dicho que tengo que usar el de ¿Cómo se llama? Mierda Me has dicho que tengo que usar el de impacto Bueno pues Yo soy así especial ¿Vale? Me gusta mucho jugar con el manto De blindaje ¿Veis lo rápido que me tomo las pociones? Gracias al Este de Yagras Mierda Lo he hecho mal Lo he hecho mal Lo he hecho mal Gente He clavado bien el tajo espiritual Pero He fallado Ahí está Lo he puesto bien Perfecto Y ahora Como veis Metemos el El coso este Y ahora nos está cargando Bastante de medidor Simplemente nos dedicamos a hacer Este tipo de tajos Y nos ha matado Es obvio que nos ha matado Vale Es que cuando comento Juego mal Y entonces claro Es una putada Porque no pudo grabar Y comentar a la vez Entonces O grabo sin comentar Lo cual es un poco aburrido O Bueno Os podéis imaginar Lo que pasa Lo que me acaba de hacer el Tigrex Un hijo y medio Así que bueno Bueno Os acordáis que acabo de decir Que iba a usar las trampas ¿Verdad? Sí ¿Se ha enfadado? No Bien Entonces vamos a intentar 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 Engancharnos a su cabeza Nos ha tirado Obvio Lo que quiero gente Por si no se ha quedado muy claro Es Pegarle contra una pared Porque eso es muy útil En el Iceborne Quiero acercarle a una pared Ven aquí Bro ven aquí Ahí está Perfecto No puedo gente No puedo Sin el manto de firmeza Me ha aturdido Voy a morir Es obvio que voy a morir Uh Sigo vivo No sé ni yo como Bueno vamos a dejar Las tonterías Vamos a poner directamente La trampa No hay ni idea De por qué no me acaba De hacer el salto Superman Si no la rueda No me preguntéis tampoco No estoy muy enterado Del tema Ven aquí bro Ahí está Todo piola Bien Como veis Tiene un efecto secundario A la build Y es que el primer Catanazo que pegamos Ahí está Eso tengo ¿Cómo se llama? Daño aturdidor Además Así que eso es muy bueno Y veréis Cuando voy a ponerme El manto de De impacto Para que veáis Más o menos Como funciona la build Más que nada Bien Ahora donde está La otra trampa Aquí Y esta se pone Más rápido Creo yo Ahí está Se la metemos Perfecto Lo bueno de este Movimiento De ¿Cómo se llama? Lo veis No puedo comentar Y jugar bien A la vez O juego bien O comento Que tampoco Que esté jugando Aquí Que digas tú No sé Team Dark Se dice Pero Vale A ver ¿Cómo se llama? No sé Que estaba comentando Así que bueno Vamos a dejarlo Pasar Si soy alguien Me acuerdaré Cuando esté editando Y lo pondré Arriba con título Solo no sé Agradecérmelo Con un like No me preguntéis Por qué Creía que iba A hacer un ataque Ahí También No me tengáis En cuenta Porque es la primera Vez Que juego Contra el Tigre ¿Sabes? Estoy haciendo ataques Muy pesados En vez del típico Uff Uff Me va a hacer mierda Tío Es que no sé por qué Pienso que a veces Hace ataques más lineales Cuando realmente no Y a veces Hace ataques más situacionales Como mordiscos Y cosas Cuando realmente sí Puedes dejar de tirar Tiedras Pero Ah pues no Vale Perfecto Bueno Eso debería haberme contado Creo yo Es que más ataques Raros Raros O sea en plan Yo creo que el Tigre No es un combate Muy complicado Pero Vale Ahí está violento Que ese le va a hacer Vale Vamos a curarnos Porque si no Nos va a hacer mierda Me encanta Como nos cura tan rápido La vida Las pociones Por el Por el velocidad Al comer Y como veis Pues mira Nos ha bajado Media vida Longo el pelo Que se le va a hacer No Son gajes del oficio Lo que sí me molaría Y es que en cuanto Tenga el manto De blindaje De firmeza Me lo pongo Y lo hago Vale Ahora se pira Entonces si se pira Pues nada A ver Que se le va a hacer Vamos a engancharnos Aquí Vamos a ver Si le podemos Redirigir Ahí está Perfecto Es lo que quiere hacer Ahí está Lo tenemos Quiero cargar el filo rojo Antes de llegar El filo naranja Ahí está Perfecto Tenemos el filo naranja Ahí está Perfecto Le hemos metido Un montón de daño Y turdidor Una burrada De daño y turdidor Y ahora como veis Tenemos tiempo de sobra Para poder meterle El último golpe A la secuencia Y volver a cargarlo Es como quiero que juguéis Esta build Ahora por ejemplo Me he puesto un poco nervioso Para enseñaroslo Y bueno Pues lo he hecho un poquito mal No vamos a mentirnos Pero la cosa es esperar A que os lance un ataque Vale Es un poquito más arriesgado Pero más real O sea más Útil Vamos a dejarlo ahí Ahora danza enfadados Un poco coñazo Porque lanza muchísimos ataques Y alguno de ellos Pues os dará A la pija Un poco la cabeza Pero Voto siempre Demostra de quien manda El Tigre A esta vez Demostra la cabeza Un poco el lío Nah No me acuerdo Nunca de este ataque Vio como que Hace algo raro Con la cual Y digo ¿Qué haces? Ahí está Perfect 3 Baja bro Baja Cagón Baja Trae a cada puerta A tu casa Baja Cagón What? Pensaba que se iba a quedar ahí Y le iba a poder pegar un golpe Pero Resultó que no Vale Lo montamos Perfecto 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 Totalmente Planeado Totalmente Vamos Ahí está Se golpea Con suerte Se Nah Se pilla ahora Con las enredaderas Tío Ahora me he tenido que bajar Porque quiero aprovechar Las enredaderas Ahí está Mierda No lo he hecho bien Pero bueno Ha estado ahí ¿Sabéis? O sea Creo que os habéis quedado con la idea Cuando lanzo un ataque Meterlo directamente Bien Me afecta O sea Comida gratis Es ya digo Muy buena habilidad For the Vale A ver si ahora Tengo manto de blindaje Sí Va Qué buena Ahora me voy a enganchar Ahí está Me pongo en la carusa Y te pepineo la cabeza Para que te vayas para allí Ahí está Perfecto Vamos a intentar golpearle la cabeza Aunque igual ha sido un pequeño fallito Porque ahora no Vamos a poder golpearle En puntos fuertes Ahí está Bien Lo bueno que ahora está Calmado todavía Nos ha enfadado Lo cual está muy bien Porque vamos a intentar Coger antorchas de estas Y volver a estampar Contra la pared Mira para allí Perfecto Estampado contra la pared Si queréis Os hago una guía De cómo Utilizar la slinga En Iceborne Para que Sentaréis un poco Porque a veces cuesta ¿Sabes? A mí por ejemplo Me costó Si no me llegan a explicar Me costaría Oh Qué mal lo he hecho Nada Se ha enfadado Se ha enfadado Y estoy jodidísimo Se ha enfadado Que estoy jodidísimo Estoy muy jodidísimo Ahora mismo Vale Lo he esquivado bien Pero no lo he podido darle Obvio Porque se mueve Como un condenado Cabrón De él ¡Otra vez! Mierda No me acostumbro todavía Al Joder ¡Eh! Le he hecho tres veces Esta Mierda Estoy muy tryhard Ahora mismo Os digo en serio Uf Menos mal Que me ha dado tiempo A echarme esta poción Antes Porque si no Estos te han muerto Solo quiero que los Gáis a la casa Ganar algo Tío Están aquí Sin hacer nada ¿Qué es esto? Una preguntita Y es que anda como raro Y a veces pienso Como que está cojeando ¿Llegará como El momento en el que Llegas tú Ahora sí está cojeando Seguro O es que parece Que está cojeando siempre No entiendo Vamos a afilar Porque es que si no Nunca afilamos Y esto no puede ser así No puede ser así Yo así Yo por ahí no paso ¿Sabes lo que te digo? Bueno Perfecto Vamos a Intentar tirar A por el a tope Más o menos Veis como es el El combate ¿No? O sea que digo Que es una build Muy buena For Dovix Y en cuanto Lleguemos al filo rojo Le empezamos a pegar Las trampas Así Creo que le hemos creado Las dos trampas Ya ¿Verdad? Sí Mierda Debería haber ido Al campamento A coger más trampas Pero bueno Uh Fragmine nueces Muy buena Porque Ahora hay un nuevo combo Que no sé si enfadado Le funcionará A ver Funciona Sí que funciona Vale Perfecto Mierda Me gustaría cargar El filo rojo Antes de perder Ese filo Nada Lo he hecho mal Voy a perder El filo naranja Voy a tener que cargar Dos filos Eso es lo que pasa Cuando sois lentos De cojones Ojo 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 Que la salvo La salvo Loco Vale Lo he podido esquivar A tiempo Perfecto Ahora me molaría Si deja de lanzarme Rocas y cosas Me molaría Poder curarme Ahí tranquilamente Ahí perfecto Y Poder lanzarle Contra alguna pared Así que vamos a intentar Llamarle la atención Aquí hay un montón De fragmentos Así que sí Uh Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Qué bueno Que te quedes ahí Qué bueno Que te quedes ahí Hermano Qué bueno Que te quedes ahí No Va Qué bueno Mi gato está tocando Anti aturdimiento Eso está muy bien Exageradísimo Vale Vamos a intentar Esto es más que nada Para aturdirlo Y que no me pueda Seguir pegando Y que ahora ya como tengo Que asegurado el golpe ¿Vale? Perfecto Vamos para abajo Ahí tenemos un golpe aturdidor Y hay otro Perfecto Ahí está Mierda Mierda Vale Está aturdido O sea Está enfadado Y esto va a ser Una putada Mierda La estoy guiando La estoy guiando Y me gustaría Volver A concentrarme Como estaba antes Creo que ni me he echado Los buffos Eso ya ha sido especial Uf 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 Molaría tío Que igual El mismo olor De los De los polvos De demonio Lo que sea Enfadar al monstruo En plan Te echas un polvo De demonio Y el olor De polvo de demonio Enfadar al monstruo Yo que sé Tío ¿Esto lo podemos tirar? Yo creo que sí De verdad Ven aquí Ven aquí Ven aquí Si podemos Hermano Y son 100 de daño Tranquilamente Creo que son 100 de daño ¿No? Como sean 1000 Me damos Me mata Perfecto Ven aquí Oh Que buena Que buena que hayamos podido Aprovechar eso Tú Vale Podemos tirar aquí el otro Me molaría Aquí tres Para tirar Incluso Tres O incluso Cuatro Tú Ven aquí Ven aquí No quiero gastar Fragmen Noces Si pueden Preferir Gastar Estos No te he dado ¿Verdad? No Vale Ven aquí Ven Que tengo Otro día Ven bro Ahí está Piolísimo Ven aquí No Se manquísimo Tú con las piedras Bueno Vamos a pegarle Con la última Si podemos Ven aquí Coño Vale Se calmó Se calmó Se calmó Vamos a intentar Empujarlo Para allí Perfecto Yo creo que se choca Se choca Perfecto 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 Ahora vamos a intentar Pegarle en la cabeza Con este Metemos este Y en la cabeza Ahí está Los dos golpes en la cabeza Y metemos doble aturdimiento De doscientos y pico de daño Que está bastante bien ¿Veis más o menos Cómo va el funcionamiento ¿No? De la build Es que parece que está cojeando En realidad Y yo no creo Que esté cojeando Vamos Sería una barbaridad Que esté cojeando ya Seguir la mejor build del juego Pero va lento Vale Entonces igual Sí que está Cojean tres Vale Vamos a intentar Quitarlo Aunque sea un poco de material Porque lo tenemos Ahí está No creo que lo hemos Hostia puta Bueno, bueno, bueno Que lo dejamos Calma de tres Ahí está Ahí está Perfecto Loco Perfecto Qué buena No quiero combatir aquí Porque es una mala zona Para combatir Su rugido hace daño Así que tened cuidado Con eso Su rugido hace daño O sea, cuando está enfadado Me refiero Ruge y hace daño Imaginaros hasta qué punto Es potente El rugido del Tigrex Y aquí enfrentándolo Con una build Sin Me mata Es obvio que me mata Uff Me han lanzado Tres o cuatro ataques seguidos Y veis Lo que me ha hecho O sea Es una bestia El daño que hace el Tigrex No sé cuánto le pueda faltar Debido al Tigrex No creo que más de la mitad Pero ya veis Hace bastante 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 daño Esta build Ahí está Ahí está Ahí está A ver si te puedo meter Con ese ataque No Súbete A la Cabeza No rugas Vete para allí No Me ha caído por la estamina Fuck Mierda Verás como se enfade ahora La voy a liar Vamos a dejar Dejarme No es aquí Y vamos a utilizar Las antortes estas Vale Primero que todo Vamos a priorizar una cosa Y es que Vale Han tenido Esta de Esto Perfecto Voy a tirarle Esto aquí Ahí está Vete Vale Está envenenado el Tigrex Lo cual es muy bueno Vamos a quitarnos Las cápsulas Boniga Vamos a ponernos El manto De firmeza Estamos tardando un poquito Pero bueno ¿Qué más da? ¿What? ¿Por qué no lo ha afectado? ¿Será que en algún momento Deja de afeitarle? ¿O cómo funciona el tema? Vete para allí No, vale Siga afeitándole Perfecto Me ha salvado Que haya por ahí Algún bicho De estos Turbios Espero que no sea Como el Nargacuga Que cuando está enfadado No le afectan las trampas Porque ser una putada ¿Sabes? Sí que le afectan Vale Perfecto Hemos roto ya la cabeza Y las patas Y no Qué putada más grande No se acaba de hacer El cabrón Muy importante gente Ir cogiendo siempre Munición Está dejando muchísima munición Que la estoy desperdiciando Y que me gustaría utilizar Porque los combos nuevos De la katana Están para algo No se va cojeando ¿Verdad? Está cojeando Está cojeando Perfecto 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 Vale Pues vamos a capturarlo Y aquí se va a acabar El episodio O sea La guía Bueno Pues bonito Lugar para dormir A que sí Vamos a terminar Con esto ya Ahí estamos Espera que la cabeza Anda Anda No te me escapes Perfecto Completamos El Tigrex Por primera vez Con katana Y con esta build Tan hermosa Que he creado Yo Y solamente yo Porque Mucha gente me dirá No, no Esto va a salir En tal lugar Mentira Yo lo he creado yo Y punto O sea Yo he estado buscando Por youtube Y a día de hoy Os voy a decir Que día es A día de hoy Lunes 9 de septiembre Del 2019 No hay Ninguna Ninguna build O sea Ninguna guía Ni video Ni nada Con esta build Así que yo creo Que es la build Más original De katana Que vais a ver Porque la katana Tordidora Es muy difícil De encontrar Y la voy a seguir Perfeccionando Obviamente Estaré en la segunda Parte más Perfeccionada Más adelante Y Aparte de eso Es eso Una build Bastante buena Y de la que Podéis sacar Mucho potencial Si sobre todo Si habéis jugado La katana Mejor que yo Porque seguramente Sabréis Sin más que añadir Dejar un buen like Suscribiros Si queréis más Videos de este tipo Y ya sabéis Algún consejo Lo que sea en los comentarios Y nos vemos Hasta la próxima Bye Chau